En este video vamos a estar jugando este increíble RCPS llamado Exiled. Este RCPS no está en la lista de los RCPS aprobados para el canal, pero ya ustedes han visto algunos videos de este Exiled en el canal y ahora se atrevieron a regalarme algunas cosas para poder mostrarle la gran potencial que tiene la ropa de aquí y todo lo que tiene esto. Así que vamos con el video. Para comenzar tengo un video relacionado a cómo descargarlo, etc. Todas esas cuestiones por ahí en el canal o si no se los dejaré en la descripción del video o en las pantallas finales de este video. Muy bien muchachos, como pueden observar en mi inventario, tengo una gran cantidad de ropa que bueno, ustedes dirán, coño, esa vaina que es. Básicamente viene siendo toda la mejor ropa de los 13 estilos de combate aquí en Exiled. Además del Exiled y también el Tumequen, obviamente de magia, y el Twisted Bow. Lo que vamos a hacer aquí es que, bueno, básicamente vamos a darle Control-D y aquí sí nos va a abrir esta interfaz donde, por ejemplo, yo quiero ir a la Donator Zone 3. Que bueno, hay una serie de cosas que ya les mostré en el primer video, pero me encantaría probarlo porque no lo pude hacer, no los pude probar porque no tenía gear ni tampoco niveles ni nada por el estilo. Así que ahora sí que lo tengo. Vamos a intentar hacerle algunas kills a cualquier boss que haya aquí. Por ejemplo, aquí está el armadil y pues supongo que lo voy a matar rápido. What the fuck, un hit de 84 le metí con el Twisted Bow. What the fuck, le metí un hit de 99. O sea, esta armadura la verdad es que lo maté de dos golpes. Perdón, de tres golpes. Y la verdad es que esto está de maravilla. O sea, cada vez que matamos también un monstruo, recuerden que, o un boss, perdón, nos van a estar dando experiencia, ¿no? En Demon Hunter, ¿ok? Para, pues, no lo sé, la verdad. Bien, vamos a probar ahora el Sammy. Oh, ok, ok. Hay dos Sammys aquí. Nada más puedo matar uno solo, ok, bien. A este quisiera matarlo con Mele, a ver qué tal, ¿no? El Mele siempre es... Los que son del Tean Mele, bueno, ya lo saben. Ok, amigo, mátalo, please. Bueno, al parecer con Mele no le quito nada de vida. Así que voy a tener que pegarle a Ranjet. A Ranjet sí que le quito. Y de hecho me estoy muriendo yo, ¿no? Y sí, me morí yo. Lo bueno es eso, que no perdemos absolutamente nada por morir aquí. Muy bien, vamos a probar a matar a Bandos ahora que estamos aquí. De una vez matamos a Bando porque, pues, Bandos sí que se puede matar a Mele. O sea, es demasiado rápido matarlo a Mele, mucho mejor. Y listo, lo matamos. Bastante cómodo, diría yo. La vida esta se me quitó porque me tomé, este... Una poción de Infinity... A ver, Infinity Overload Poción. Ya que, pues, eso me da estadísticas... O sea, me sube las estadísticas. Y es infinita la poción, ¿ok? O sea, es bastante rota la poción. Estamos haciendo kill a la Commander Siljana. Ya saben que la Commander Siljana es un boss bastante fácil. De hecho, no sé por qué me vine con... ¡Uy! ¿Y esa cantidad de vida que me ha sacado, güey? Ok, pero se murió. Perfecto. ¡Ah, no, no se ha muerto! ¡Uf! ¡Cham! Me dejó en 15 de vida. ¿Y esa vida cómo me la sacó? ¿What the fuck? Seguramente me pegó a magia. Y bueno, eso es la debilidad del Melee. Ahora mismo vamos a intentar matar al Night Best. Esto es un boss custom que le añadieron aquí al juego, ¿ok? O sea, no es... No es que sea un boss que exista, ¿no? Se llama Night Best. Así que... Vamos a ver qué tal, ¿no? Por los momentos le estoy quitando una barbaridad de vida con Melee. Bastante chill. Perfecto, lo matamos bastante sencillo, diría yo. Dark Bow. Perfecto, perfecto. Veamos qué tal los Lizard Men. ¡Oh! De un golpe le quité bastante, bastante vida. De hecho, me voy a colocar Anti-Range. ¡Ah! Me hizo falta. Bueno, lo maté. Lo maté en 2 segundos, básicamente. Aquí dice 0,08 segundos. ¿What the fuck? A ver, los últimos 2 bosses están de este lado. ¡Ah! Venenatis, ve. Venenatis. Mi mejor amiga, ¿no? La mejor amiga mía. Al Venenatis este, bueno, sí que... ¡Uy, Dios! Y esa... Y esa cantidad de vida que me saca. What the fuck, bro. Ah, bueno. Al menos se murió, pero ¡rayos! Hermano, ya sabía. Me quitó toda la vida, básicamente, de 2 golpes. El último boss que está en esta Donator Zone es el Gianmole. Y bueno, pobre Gianmole. Este va a sufrir bastante, ¿no? Con estos 2 golpecitos que les acabo de meter. Pero, se murió. Y la fight duró 0,10 segundos. O sea, 10 segundos, obviamente. A ver, me he equivocado. Los últimos 2 bosses son estos que están aquí. El King Black Dragon. Y para acá está el Calpite Queen. Así que vamos a matar al King Black Dragon primero. Porque este amigo, bueno, habla que es anti-mage. Porque, bueno, pega durísimo a magia. Me voy a colocar ranged porque creo que es más débil a ranged, ¿no? Así que, bueno, sí. Que le acabo de hacer un hijo con un solo hit. What the fuck, lo maté. A ver, la fight duró 18 segundos. Nada mal. A ver, vamos a ver con el Calpite Queen. A ver, es con melee. Es con melee porque el pana tiene el Prayer puesto. Así que, le pegamos con melee, ¿no? Para hacerle el máximo daño. Porque tiene el Prayer puesto. Perfecto. Ahora debe salir otro. Ah. Ah, ¿que ya se murió o qué? Ah, no, acá está. El Calpite Queen, pero no me deja matarlo. Ok, hay que matar a este primero porque no me va a dejar. Bueno, a este Calpite Queen sí hay que matarlo con magia. Mira el hit que le pegó con magia, loco. ¿Qué fue eso? A ver. What the fuck, bro. Esto está impresionante. Mira esto. A ver. Uff. Rayos, bro. La magia sí que está roto aquí. Bueno, muchachos. Aprovechamos de matar al AFK Goblin que salió aquí. No sé exactamente qué es lo que nos vaya a dar. Pero lo que sea que nos dé es buenísimo. Ya que, pues, hay mucha gente aquí matándolo. Pero es un World Event. A ver, me dio. AFK Token. Ok. El AFK Token. No sé exactamente para qué sirva. Veo a todo el mundo por aquí, por esta parte. Supongo que aquí debe haber alguna tienda, ¿no? A ver. Y bueno, muchachos. Esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustadoísimo. Esto fue un videíto de Exiled RSPS. Si quieren jugar el juego ya saben que los links estarán en la descripción. Para que te lo descargues. Es demasiado sencillo. Cualquier duda, también tengo el link de mi Discord personal. Por si quieres pasarte a preguntarme. A saludar. A todas estas cosas. Así que nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.